Hackearon la película de Coyote vs. Acme y la van a filtrar si Warner no la estrena Y ya estaba terminada una película de animación híbrida como Space Jam Donde Willy Coyote quería demandar a Acme por venderles armas y equipos defectuosos Que siempre le hicieron daño y nunca lo ayudaron para atrapar al buen recaminos Y hasta parte del guión fue escrito por James Gunn Y la cinta tuvo muy buenas críticas en las funciones de prueba Diciendo que era un bello homenaje para los Looney Tunes Pero el director de Warner Bros. Discovery, David Zaslav Creyó que la cinta iba a ser un fracaso en taquilla Y prefirió archivarla para no gastar en publicidad y ahorrarse impuestos Pero varios estudios como Netflix, Amazon y Paramount Quisieron comprar la película para estrenarla Pero Warner cazó las ofertas ya que él pedía más de 80 millones de dólares Y prefirió que la película nunca se estrenara Pero grupos de hackers ya se robaron el archivo de la película Y están amenazando con filtrarla si Warner no la estrena oficialmente